No, no me lo digas más, no me hagas más sufrir con tus palabras. Quiero vivir recordando y queriéndote. Quiero vivir solamente para ti. No, no me lo digas más, no me hagas más sufrir con tus palabras. Quiero vivir recordando y queriéndote. Quiero vivir solamente para ti. Déjame vivir con la eterna luz de la esperanza. Déjame soñar con la idealidad de tus encantos. No hagas que esta primera alegría se convierta en llanto. Déjame ignorar toda tu impanía y tu traición. No, no me lo digas más, no me lo digas más. Déjame vivir con la eterna luz de la esperanza. Déjame soñar con la idealidad de tus encantos. No hagas que esta primera alegría se convierta en llanto. Déjame ignorar toda tu infanía y tu traición. Déjame seguir con la esperanza de volver a conquistar tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!